Esto es Frecuencia Informativa Libre, estamos contigo Fernando Arredondo, nos tienes información de los candidatos a la presidencia municipal de Morelia. Wilfrido Lázaro Medina, candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, presentó el día de hoy su programa de vialidad para la capital del Estado, en caso de ser favorecido con el voto ciudadano el próximo primero de julio en elecciones extraordinarias para el municipio de Morelia. Wilfrido Lázaro Medina planteó su proyecto en cinco puntos. Agruparon cinco temas principales, plan de movilidad metropolitano, macroestudio de transporte público, impulso de libramiento sur de la ciudad, gestión del crucero en el cumbre, su salida a Pátzcuaro, estacionamientos para apoyar el uso de medios alternativos de transporte, como es la bicicleta, la motocicleta. Como parte del diagnóstico, tenemos una creciente gestión vehicular, congestión vehicular, prácticamente en todas las realidades de la ciudad. Una reducida cultura vial, escasa observancia de los reglamentos municipales, hay que trabajar en actualizarlos y después aplicarlos con puntualidad, infraestructura urbana estrecha, hemos crecido en habitantes, en parque vehicular, pero nuestra infraestructura urbana requiere de muchos recursos, inyección de recursos para crecer. Increíble en la contaminación, a consecuencia, bueno, del parque vehicular que tenemos, y transporte público en malas condiciones. Y en esa parte tenemos que apoyarnos de nuestros senadores de la república para buscar créditos blandos para el transporte público, y con ello puedan ellos solventar este problema. Wilfrido Lázaro Medina descartó cerrar el primer cuadro de la ciudad como zona peatonal, mientras no se encuentre una vía alterna donde llevar tanto flujo vehicular. Para Frecuencia Informativa Libre reportó Fernando Arredondo. Marco Cortés abanderado de Acción Nacional y Nueva Alianza señaló que la ciudadanía no es tonta, y fue la mejor opción para Morelia, y sabe que ésta está en su persona, ya que sus planes son con visión al futuro que Morelia tanto necesita. Traemos la mejor propuesta para Morelia, la estrategia de otro candidato, por la debilidad de sus propuestas, por la debilidad de su linaje en propia, pues no les queda de otra que pegarse a otro candidato. En nuestro caso, nosotros traemos nuestra propia fortaleza, nosotros traemos nuestra propia visión, y nuestra fuerza va más allá de los propios partidos con los que voy en la candidatura común. Para Frecuencia Informativa Libre reportó Fernando Arredondo.